Damos otra noche calentándonos Bañados en sudor y sofocándonos Rozándonos los dos cuerpos, azotándonos Y tenés ganas de cazar, retoñándonos Tú quieres duro, dale duro papi dale mal Dale duro papi dale mal duro Con torturo Esta noche es de los duro, duro te doy el oscuro Duro nos pillamos contra el duro Guayamos en la pala de mi ojo con el seguro Si tu gato se me evoca con eso me juro Dale gata guaya, vamos a matarnos las rayas, esto nos acabo hasta que tire la cobaya. Party guaya, rompadita, chócate con la baile, píllate de zorra pa' cobrarte todos los pares. ¿Cuál es tu risa? Si yo soy tu hombre, dite niña. Culeca, no franceses que tú eres Marruecas, dile a tu gato que yo no corro con cueca. Ya ando con el combo de los rompes discotecas, ya ando con el combo de los rompes discotecas. Ya ando con el combo de los rompes discotecas, ya ando con el combo de los rompes discotecas. Ya ando con el combo de los rompes discotecas. ¿Tú quieres duro? Dale duro papi, dale más duro. Lo único lo lento que nos fuimos pa' lo oscuro, con los mozos al verde que la peguen contra el muro. Y si viene el gato tranquilito no me apuro, pa' verla al abajo que con ese yo me apuro. ¿Tú quieres duro? Dale duro papi, dale más duro. ¿Tú quieres duro? Dale duro papi, dale más duro. Canta coqueta, venga que la disco está repleta. Ya ando con Manuel y la matrícula concreta. Mano, tenga miedo que tu novio es un macieta. Pa' ver, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Culeca, no franceses que tú eres Marruecas, dile a tu gato que yo no corro con cueca. Ya ando con el combo de los rompes discotecas. ¿Tú quieres duro? Dale duro papi, dale más duro. ¿Tú quieres duro? Dale duro papi, dale más duro. Canta coqueta, dale duro papi, dale más duro. Héctor el Bambino, en la misión. Esperen pronto baby rap, con la unitud, los verdaderos rompes discotecas. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. ¿Tú sabes, Dani? Vamos pa' la calle. Gustavo, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta.